Bienvenidos a Vigo. Aquí trabajan más de mil personas dando servicios comerciales y de atención al cliente para múltiples marcas en España. ¿Me acompañáis? Aquí tenemos el equipo comercial de Vigo que está compuesto por 600 personas dedicadas a la venta. Realizan diferentes campañas, tanto de venta fría, como venta de clientes, como ventas de campañas online. Trabajamos con diferentes clientes, tanto de telecomunicaciones como de energía. Pero con un objetivo prioritario, que es la venta de calidad, que al final es lo que nos permite crecer juntos con nuestros clientes. Hola, soy Lorena, trabajo en Vos desde hace 11 años y me dedico al departamento comercial. Hola, soy Elena, trabajadora de Vos desde hace 11 años. Ahora mismo estoy en el departamento comercial de electricidad y gas. Hola, soy Carolina, llevo 7 meses en la empresa y trabajo por una empresa de telefonía muy importante y me dedico a mejorar el servicio de internet de las personas. Aquí trabajan todo tipo de personas, tanto de diferentes edades como de diferentes nacionalidades y seguimos buscando gente comprometida, con dotes comunicativas y con muchísimas ganas de aprender que se unan a nosotros en este equipo. Lo que más me gusta de trabajar en Vos es la flexibilidad horaria, el poder teletrabajar en el domicilio o venir a la empresa y lo que es el trabajo con mis compañeros. Me encanta venir a la plataforma, aunque tengo posibilidad de realizar el teletrabajo porque me encanta compartir el tiempo con los compañeros. Lo que más me gusta de la empresa es la estabilidad que me da a lo largo del tiempo y la posibilidad de crecimiento dentro de ella.